Yo creo que River padeció el partido. A ver, porque está Horacio, y atento porque tenemos una nota importante en minutos nomás que seguramente te va a interesar. Horacio, querido, ¿qué viste ayer? ¿Te gustó Banfield? ¿Te sorprendió Banfield? ¿Te sorprendió River? Puse yo en mis redes que me sorprendió Banfield porque jugó muy bien. Pero jugó muy bien sin especular en ningún momento. Jugó mejor que River. Jugó mejor que River, tuvo mejor juego que River. Y además desnudó una falencia que tiene River desde siempre, con Gallardo incluido. Las pelotas cruzadas, los tiros de pelota parada ganan los delanteros y pierden los defensores. Y a mí me dio la sensación que la dupla central de River jugó muy floja. Muy floja, especialmente Pinola. Porque, bueno, Pinola está por cumplir 38 años, ¿no? Y el de pique con cuero imposible que lo alcance. Pero me gustó mucho Banfield y me gustó mucho la actitud que evidentemente este muchacho sanguinete y que debuta tiene. Es cierto que es un campeonato sin tanta presión este, sin tanto compromiso. Los equipos que tienen menos posibilidades porque no tienen peligro de descenso, juegan con mayores libertades ahora. Por ahí, en una de esas, vemos jugar mejor, mejores partidos a los equipos estos. ¿Qué manera de correr esos muchachos de Banfield, Horacio? ¿Qué manera de correr esos muchachos de Banfield? No, no, no. Una maravilla lo que corrieron esos muchachos de Banfield. Tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. ¿Y por qué no? ¿Pero por qué no? Pará, ¿por qué no unimos? ¿Qué manera de correr y jugar? ¿Alguna vez viste jugar un equipo parado? ¿Alguna vez viste jugar un equipo parado? ¿Un muchacho de Primera División? No, pero el equipo tiene que correr un poco menos. A ver, ¿sabes un poco más? ¿Cómo jugaron? Tiki, 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 tiki. Tiki jugaron un fenómeno. Y corrieron como tienen que correr todo. Bueno, el fútbol se inventó para que se corriera un poco, no para que correr sea lo fundamental. No, bueno. Acá hay uno que corría y que jugaba también y que quiere hablarte. No, no, igual quiero redondar la idea. River, lo vi menos intenso que habitualmente. Fiaca lo vi. Lo vi fiaca. Y Banfield, todo lo contrario. Chaturk lo vio fiaca al equipo. ¿Vos lo viste fiaca? Pero pará, puede pasar. La palabra de moda, la palabra de moda es decir, fuimos intensos y tratamos de quitarle la pelota al rival. No, no, no. Sabés que River fue el equipo de Pagani y no de Gallardo. ¿Te digo que Gallardo después de este partido? ¿Después de este partido? Mirá, acá dice Cortese que River ayer fue un equipo de Pagani y no de Gallardo. Fue un equipo de Pagani y no de Gallardo. ¿Por qué? Y porque, viste, porque yo... Vago. No, pará. Bueno, bueno, bueno. Juan, pará. Perdón, perdón, perdón. Después de los partidos de estos partidos... ¿Le gustan los equipos vagos o que el señor Pagani es vago? ¿Qué estoy diciendo? Todos los amigos son gobernados de Horacio. No, pensás que te quiero preguntar. A mí me hubiese gustado ser director técnico, pero soy periodista. Yo soy periodista, amo mi profesión. Amo mi profesión y soy periodista. Gallardo es director técnico, quien labura es director técnico. Yo laburo de periodista y veo los partidos. ¿Por qué? En un programa de televisión, en un programa de televisión, un compañero dice, en vez de decir qué bien jugó Banfield, dice cómo corrió Banfield. Estamos jodiendo. No, no, no. Estamos jodiendo. Horacio, en un parque de cuero, cuero, que fuera una hermosa mujer y decir... Ve, no era una hermosa mujer y decir qué linda cartera tiene. Pero qué lindo, boludo. Bueno, pero si la tercera... Que creo que todavía el pobre de Pinola está dando vueltas, porque lo dejó girando como un molinete más de una vez. Pinola, que es un señor, jugador de fútbol. Y en las grandes siempre aparece... De cuatro y de puntero. Los pibes de Banfield en el medio eran Pac-Man, que se comieron a la mitad de la cancha de River, que tiene mucho más talento. Cuánto era jugador, le hice un agujero. Jugaban bien, se pasaban la pelota. Claro, pero se la pasaban porque corrían, corrían en velocidad. Horacio, no, pasaban la pelota. Horacio, lo que no sabés es que este es el primer equipo en la historia que enfrenta al River de Gachardo y corre. Por eso le ganó. Los demás no corren. Los demás están todos parados mirando. No, no, pero para, para. No, no, pero para. No, no, pero para. No, no, pero para. No, 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 por correr nada más. No, yo pensaba que a River le podían agarrar corriendo y nada más. Yo creo que para ganar a River le podían agarrar corriendo y nada más. Yo creo que para ganar a River le podían agarrar corriendo. Si hubiesen corrido un poco menos, Diego, y hubiesen pensado... Para ganarle a River hay que tirar de centro. Si le hacen todos los goles. Bueno. Si el arquero no se mueve de la raya... Ah, de madera. Pero para ganar al arquero... El resultado no se mueve de la pelota. El arquero no trae... No está parada a centro. El arquero salió una pelota bárbara si no le empataban el partido alto. Pero para ganar a River le pide uno cada setenta. No se mueve de la línea el arquero, los muchachos. Pero ¿sabés lo que hace el gole de su compañero? Es algo que tenemos que trabajar. ¿Cuánto tiempo van a trabajar eso?